Muy buenas noches a todos, cada vez más gente del otro lado, lo que nos genera una gran alegría, una gran satisfacción con este gran equipo de trabajo, con este gran equipo de amigos, que han venido con amigos y amigas, lo cual no sabemos cómo sigue esto, porque es viernes a la noche. Un fuerte aplauso, señoras y señores, para el gran, porque es un gigante ya, Ignacio Ortelli. Vamos, Nacho querido. Señor, primer semana, voló, ¿eh? Voló, vuela el programa. Estabas nervioso el primer día, ahora ya estás para entrar haciendo un pedito. Más o menos, más o menos, no vamos a hacer alante. Bueno, hay mucho para hablar de lo que pasó y de lo que vendrá, lógicamente. Dame un título, cortito. Uno. Aníbal e Indagatoria. Ah, arrancaste tranquilo. Bueno, vamos, al fondo. Muy bien, hoy tenemos un programa con un montón de invitados, muchos, por eso tenemos que correr, pero ella es la anfitriona de la casa, la que los recibe a todos con un abrazo enorme. Y vestida como vino hoy, ni hablar. Floppy Tesouro, bienvenida a la noche de peatonal. Qué divino. ¿Te digo una cosa? Qué abrazo largo. Me nació. Hoy me nació. Es de cariño. Hoy me nació. Es de cariño, ¿no? ¿Qué? Te gusta este look casual. Hoy es casual, ¿viste? Yo voy mostrando distintas cosas. De verdad te lo digo, ¿eh? Distintos looks. ¿Algo para agradecer? ¿Alguien para nombrar? No, hoy también es todo mío. Hoy vine con Romy, mi amiga, comimos un rico, su chico en casa. La arquitecta. La arquitecta Romy. Que va a venir dentro de un ratito, la van a conocer. Y un beso, Ale Benevento, mi agente de prensa que nos mira todas las noches. Beso grande, vueltita, que nos la debés. Acá está la vueltita. Muy bien. Y hoy hay mucho tema de actualidad importante del día. Por favor. Así que, ojo, ¿eh? Adelante, Ale.